A mi hija jamás la tocaría por esas compañeritas de la secundaria, tal vez sí, sí. Pero sí fue una p*** por lo que lo metieron a la cárcel, güey. La morra esa no vale p*** la morra esa. Me cagan esas morras, güey. Esas y las que salen a rayar sus p*** en la calle. Hola chicos, buenas tardes. Les quiero compartir un comunicado que preparé para todos ustedes. Lo voy a leer porque no quiero que se me vaya a ningún punto. Y esto es de suma importancia para mí de aclarar. Hola fanáticos y medios de comunicación. Hago este video para pedir una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual. Este es sobre un freestyle que hice hace muchos años. Hablé de ello en un podcast y esta conversación la están sacando de contexto. Para empezar, la rima sobre la que hablamos la improvisé en 2019. Ustedes saben que mi primer round de fama llegó con mis freestyles improvisando comedia o morbo como se le conoce en el medio del freestyle. Esta rima específica donde digo que no tocaría a mi hija pero sí a sus compañeras de la secundaria se hizo muy famosa en redes sociales en su momento como muchas otras de las locuras que improvisé en mi etapa como freestyler. Algunos medios cortan esa parte del podcast específicamente donde menciono la rima como un recuerdo para hacerme ver como si yo lo dije de la nada, como si se tratara de una declaración. Pero recalco, claramente me estoy refiriendo a la rima viral de su momento y ustedes lo pueden comprobar. El abuso sexual no es broma. De antemano me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punchline no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición oficial y final sobre el tema. Por último, para aclarar lo que comenté sobre el movimiento feminista, como mencioné en mi último live, todo esto es un tema del cual soy profundamente ignorante. Por esta razón, no debí de seguir hablando al respecto, sino buscar informarme más, lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda, desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos. Reitero, me comprometo a informarme más sobre el tema y activamente buscar formas para que mi plataforma esté alineada a mis valores como persona. Muchísimas gracias por su atención, Danny Flow. Danny Flow cayó. Lo primero que acabas de escuchar fueron las polémicas declaraciones de Danny Flow en un podcast, el cual se grabó ya hace tiempo, pero que se hicieron viral en las últimas horas y por las cuales él fue cancelado. Después, lo que escuchaste fue su comunicada donde pedía disculpas y explicaba todo según sus propias palabras. Pero aún así, miles están asegurando que Danny Flow ha caído. Es por eso que ahora vas a conocer el caso completo. Danny Flow, el cual ha sido apodado como el rey del morbo. Y es que se ha hecho muy famoso por canciones bastante explícitas, donde habla de cosas que hacen las personas de manera muy abierta. Bueno, él había hecho declaraciones bastante polémicas sobre las marchas feministas, donde había grupos que destruían todo, pero también sobre el caso de Nat y Riggs. Y es que estos dos influencers se vieron envueltos en una polémica. Y es que Nat denunció a Riggs, diciendo que un día que había tomado mucho, Riggs le había hecho cosas. La polémica llegó a tal nivel que Riggs estuvo en prisión. Y ahí todos sus amigos le dieron la espalda, quienes también eran influencers y youtubers. Es por eso que Danny Flow habló sobre esto, diciendo que para empezar, lo que decía Nat le generaba muchas dudas. Porque incluso tiempo después de que supuestamente había ocurrido lo que Nat mencionaba, había fotos de ella con Riggs. Sí, de campañas publicitarias, en fin. Pero si alguien te hizo algo tan malo, pues no te tomarías una foto con esa persona. Esto según Danny Flow. Y también de los traicioneros que eran los amigos de Riggs, quienes simplemente le dieron la espalda. Esto porque no querían perder su fama y no querían ser cancelados al igual que Riggs. Por si lo anterior no fuera suficiente, hay una foto de Danny Flow con Riggs. Es así que ahí las cosas se salieron de control. Ahora bien, hay que ser claros. Antes del comunicado, Danny Flow subió una historia donde para muchos, se burló de la gente que intentó cancelarlo y burlarlo. Ahora bien, algunos dicen que, como se dio cuenta que sí puede perderlo todo, se está echando para atrás. Y por eso, ya no se burla, sino hasta pide perdón. Otros, en cambio, aseguran que más bien recapacitó las cosas y que el Danny Flow de hace años no es el mismo que ahora. Recordemos que incluso Danny Flow en los últimos meses ha apoyado ideas. Como por ejemplo, que las personas que nacieron como hombres y que ahora aseguran ser mujeres, son mujeres de verdad. O que él tiene a su esposa, pero que la pareja tiene también una novia. Y esa novia no solo es de él, sino también es de su esposa. Es por eso que llega la pregunta. Realmente, Danny Flow recapacitó, o más bien, está pidiendo perdón porque tiene miedo a que lo cancele. Y es que él ya tuvo conflictos en el pasado, como por ejemplo con Berto y Luisito Comuniqué, porque cuando él fue a una entrevista con ellos, ellos supuestamente no lo trataron con respeto. Pero según Berto, más bien intentaban echar relajo con él. Y como que él no lo permitió. Además, Danny Flow tuvo una polémica con Alex Sintec, que al final terminaría siendo aprovechado por algunos para crear con inteligencia artificial una canción de Danny Flow con Alex Sintec. Algunos están asegurando que Danny Flow es lo peor que pudo haber llegado. Otros, en cambio, que es lo mejor. Y algunos más dicen que Danny Flow es una persona más y que no deberían de prestarle tanta atención, ni tanto para bien, ni tanto para mal. Ahora te pregunto, ¿crees que la carrera de Danny Flow se ha acabado? ¿Y qué piensa realmente Danny Flow? ¿Tanto de sus canciones? ¿Tanto de su vida? ¿Tanto de sus declaraciones? ¿Qué opinas también sobre las cancelaciones? En este mundo donde cada quien tiene su punto de vista, pero parece que si tú tienes una y los demás no están de acuerdo, no respetan tu punto de vista, sino al contrario. Te quieren cancelar. ¿Qué opinas del humor negro? Y de ser políticamente correcto. Y es que el tema de Danny Flow llama bastante la atención y puede servir para mucha reflexión. Es por eso que realmente quiero saber tu opinión y que me digas todo lo que tú piensas. Te repito, de la música de Danny Flow, de sus declaraciones, de su vida, como por ejemplo, que tenga esposa y tenga novia. Y lo presume. ¿Qué opinas acerca de su cancelación? ¿Y qué opinas de las cancelaciones en general? Quiero saber tu opinión. Quiero saber realmente tú qué piensas.